JORGE le estaba dando un ataque al corazón le estaba dando un ataque al corazón mi mamá ayúdame por favor tenemos que decir tu pala es una broma es una broma como tu mamá me llama a mi si no tiene mi teléfono pero como si que te esta llamando estoy guiando no es una broma como juez con mi mamá pero es que cuando tenia el limite para tu broma es mi mamá me voy a matar yo tengo problema al corazón como tu mamá me va a llamar a mi si tu mamá no tiene mi teléfono me vas a ir menos mas no es mi mamá no es nada tenias que tener espíritu de vida si pero es un bromito